Música Hey hola que tal hermanos y hermanas Bienvenidos a otro video Me da mucho pero mucho gusto que estén aquí Y pues como siempre El tema de la semana ha salido De muchas pláticas de ustedes Y la verdad es que me da gusto El poder estar interactuando con esto Pero bueno el punto al que voy Creo que muchas veces la gente me manda Mensajes o me topo mensajes a diario En los cuales la gente me pregunta Cierto tipo de cosas Como para que yo les de una respuesta negativa Para que yo les de una contra y les diga Sabes que no para que lo intentas o no se Pero créanme que eso nunca Pero nunca va a pasar ¿Por qué? Porque yo siento que todas y cada una de esas cosas Que ustedes me preguntan Es porque quieren hacer algo Quieren hacer un cambio Quieren tratar de modificar sus objetivos De modificar su forma de pensar Y yo siento que eso es algo bueno Porque a fin de cuentas Tienes que evolucionar de alguna u otra forma Pero ¿Qué pasa? Supongamos que se enfocan en algo Ustedes tratan de hacer su objetivo Tratan de dar su mejor esfuerzo Y vienen las personas de alrededor Que nunca, nunca, nunca Eso se los aseguro Nunca van a ver el esfuerzo Que ustedes están haciendo plenamente Solamente van a llegar Y van a decir un comentario Y eso les va a servir para desmoronarse ¿Por qué? El verdadero punto de esto Es que lo estaban haciendo por los demás Por lo que los demás están viendo Por lo que los demás juzguen No lo estás haciendo por ti Y eso es un punto muy, pero muy, muy vital En todas estas cosas que se tratan de cambios ¿Por quién lo haces? ¿Por ti? ¿Para crecimiento personal? ¿Para que entiendas que tu punto tal vez En esta vida o tu objetivo Viene por algo? ¿O simplemente para encajar en un grupo Dentro de una sociedad Que tal vez no es 100% correcta? Y créeme Es un error que todos cometemos Lo hacemos por el hecho de que Simplemente reconozcan nuestro esfuerzo ¿Pero quién? ¿Los demás? ¿Y nosotros? Creo que la persona más importante Que debe reconocer el esfuerzo Que tú mismo estás haciendo Eres tú mismo Las demás personas Juegan un rol externo Esta es tu vida Este es tu objetivo Este es tu camino Si te gusta hacer algo Si quieres hacer algo Solamente hazlo ¿Por qué? Porque es lo que tú quieres Posiblemente en ese camino Vayas a encontrar el objetivo de tu vida En ese camino vayas a encontrar algo Que te cambie la perspectiva Y puedas decir Ok, para esto vine No solo se trata tal vez de un objetivo Se trata de tal vez la resolución De muchas dudas que tienes en tu cabeza Pero eso es algo que a ti solamente te concierne La demás gente puede opinar mil y una cosas Te voy a decir algo Nunca, nunca vas a ver cuál es el objetivo original Por el que tú lo hiciste Hasta que realmente hagas algo que valga la pena La mayoría de la gente que admiramos Se esfuerza tanto Y trata de crecer en sí mismo Que lo logra Tú crees que todos ellos Han encontrado su camino Y han encontrado su objetivo Y sus ganas de vivir Por lo que dice la demás gente Yo creo que si lo hiciéramos todos Por ese lapso Nunca conseguiríamos nada Así que hermano Hermana Ustedes que me están viendo Ustedes que tienen Una idea en mente Algo que desarrollar La única diferencia Entre detenerse y no detenerse Depende de dónde reside La gratificación Que ustedes están esperando ¿De afuera? Créeme que de afuera no va a llegar En ningún lado O de ti mismo Y esa gratificación Va a ser lo suficientemente grande Como para que ninguna voz externa Venga a apagar tu llama interior Así que hermanos y hermanas Céntrense bien Pónganse los objetivos claros En serio Trabajen y vean por ustedes Y una cosa más ¿Quieren saber si su objetivo es bueno o malo? Pregúntense Si solamente les ayuda a ustedes O les puede ayudar a mucha más gente Aparte de realizar sus sueños Yo creo que lo que deben de fomentar Es la inspiración hacia las otras personas Así que hermanos y hermanas Sigan adelante No se detengan Este es el consejo de la semana Espero que les haya agradado No lo hagan por los demás Céntrense por ustedes Cuando lo hacen por los demás Cualquier voz externa viene a pagarlos Cuando lo hacen por ustedes No hay voz externa que te detenga Échenle muchas ganas hermanos Y ya saben que si tienen una meta O objetivo Deben de salir a buscarlos Se despide Oscar Monjaraz No hay voz externa que te detenga 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 ¡Gracias! ¡Gracias!